Hace un tiempo, preparando otro vídeo, estuve viendo fotos que hice con esta, que es una de mis primeras cámaras analógicas. De hecho son, esta Zenith junto a una automática Hacking, me dieron como ganas de hacer otra vez fotos con estas cámaras, así que le he puesto un carrete y voy a hacer fotos con mi primera cámara analógica, después de mucho tiempo sin tocarla y mucho tiempo utilizando otras cámaras, así que a ver qué sale. Este vídeo es posible gracias a Carmencita Film Lab, que son quienes han revelado y escaneado todas las fotografías de este vídeo. A esta cámara no le funcionaba el fotómetro, por lo que medía con mi Minolta SRT100X o con una aplicación para el móvil. Tenía cierto temor a que no obturara bien y que las fotos no salieran bien de luz, pero ahora viendo los resultados estoy bastante contenta. Hice todas estas fotos con un Kodak Color Plus 200, así que quería que tuvieran el máximo de luz posible. Aún así hice fotos en días muy soleados y muy nublados. Generalmente cuando utilizo el carrete Kodak Color Plus me gusta hacer fotos en días muy muy soleados porque me encantan los resultados que dan. Creo que este carrete se beneficia mucho mucho de la luz dura. Llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer fotos en una localización así y por suerte encontramos esta. Creo que es un sitio en el que no se pueden hacer muchísimas muchísimas fotos, pero sí que las que se pueden hacer son muy guays. Y aunque este sitio me gustó mucho, también hice fotos por el centro de Madrid y por mi barrio. Quería terminar el carrete en un sitio diferente y que no todas las fotos fueran en la misma localización. Al volver a hacer fotos con mi primera cámara analógica me doy cuenta de que a pesar de ser una cámara muy básica, con funciones muy básicas y que además pesa bastante, creo que es una cámara que en su momento me dio todo lo que necesitaba. Y me permitió aprender los conceptos básicos de la fotografía. Creo que si quieres empezar a hacer fotografía analógica, realmente cualquier cámara que funcione bien y que te permita manejarla manualmente te va a servir. Creo que lo importante es que interiorices los conceptos básicos de la fotografía y que en eso te pueda ayudar cualquier cámara. Una vez dominas esto, cualquier cámara te vale. ¡Suscríbete al canal! Cuando hacía fotos con esta cámara no sabía la peculiaridad de estos objetivos Helios y su famoso Swirly Bokeh. Y aunque en estas fotos no se nota mucho, sí que creo que este objetivo da como una textura diferente. ¡Suscríbete al canal! Por algún motivo pensaba que esta cámara no iba a funcionar así que los resultados me han sorprendido bastante. No sé por qué pensaba que iba a dar como una textura así como antigua a las fotos, algo que no tiene ningún sentido. Pero ya que las últimas fotos que hice con esta cámara me salieron de esa manera y no creo que fuera por la cámara, pensaba que me iban a salir así. Así que los resultados me han gustado bastante. Es verdad que yo las fotos las sobrepongo un paso y creo que en algunas ocasiones ha sido demasiado, pero por lo general, así en general, las fotos me han gustado bastante. Como digo durante el vídeo, tenía muchísimas ganas de probar a hacer fotos otra vez con esta cámara y comprobar si funcionaba. Y sobre todo, probar a hacer fotos con este objetivo que es un Helios 44M y ver ese Swirly Bokeh que tiene. Es verdad que en estas fotos no se nota mucho porque no he hecho fotos en situaciones como que den pie a ello. Pero sí que me gusta mucho esa textura como, no sé, a lo mejor es cosa mía, pero me parece que tiene como un... le da un toque especial a las fotos. Volveré a hacer fotos con mi primera cámara analógica, la verdad es que ha sido toda una experiencia y el recuerdo de lo que yo tenía que era usarla no tiene nada que ver con lo que ha sido esta vez. Creo que se nota mucho que yo ahora tengo bastante más conocimiento que entonces y creo que eso se ve totalmente reflejado en el resultado. Por eso siempre digo que más importante que la cámara es quien la usa y creo que aunque tú tengas una cámara super top, si tú no tienes muchos conocimientos o si no sabes bien cómo usarla, los resultados no van a ser los mejores. Esta cámara que yo la menospreciaba un pelín por haber sido mi primera cámara, por pesar tanto o por tener tan pocas velocidades, da muy buenos resultados. Solo ha dependido de que yo haya crecido como fotógrafa y haya aprendido más. De hecho, los resultados que me ha dado esta cámara están totalmente equiparados a los resultados que me han dado otras cámaras que tengo bastante más pros o más cómodas o lo que sea. Me ha alegrado muchísimo saber que la cámara sigue funcionando a la perfección y he quedado bastante contenta con los resultados. Así que me gustaría saber cuál ha sido tu favorita, así que por favor déjame en los comentarios. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo hacer este vídeo y espero que a ti te haya gustado verlo. También déjame saber en los comentarios cuál fue tu primera cámara analógica y si después de un tiempo la has vuelto a utilizar. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido. Suscríbete si es que no lo estás ya y hasta la próxima. ¡Suscríbete si es que no lo estás ya y hasta la próxima!